Tiene que ser un ser humano, una persona razonante Entonces no hay papá, no hay No hay documento No hay No hay testigo No hay testigo Alegrense Está solucionado el problema Ahí está, gracias, vecino Entonces ahora vas a pagar tú, mi dioda No, no Niégate Jesús María, sagramate el miércoles A ver, niégate todo el antediche, dejo tú Un balazo tu huevo, todavía te revenga No puedes niégar Mira, él no tiene documentos Sí, pues ¿Con qué te va a cobrar? No hay testigos ¿Quién va a testiguar que te ha prestado dinero? No hay testigo, no hay documento como si no te hubiera prestado Ay, ¿verdad, eh? Ahora dile que es un calumniador ¿Calumniador? Vas a ir a la policía, lo vas a meter a la cárcel ¿Cárcel? Le voy a meter yo, babá Los vecinos ya saben Ya los vecinos todos Lo van a agarrar a palo, lo van a llevar a la cárcel Ya está, ya está, ya está Ya, vecino Solucionado el problema Gracias, papá, se tolendo entonces Así lo voy a hacer Si sale bien el consejo que te estoy dando Sí Me tienes que dar algo Ya, papá, te doy Cien dólares Cien dólares Cien dólares ¿Cuánto más? Diez céntimos Guau, entonces no tiene plata, ve Mejor, cien dólares nomás Ya, cien dólares Solucionado el problema Ya, a veces me trajo ¿Te das cuenta? Dios es grande Claro, Dios es grande Dios es grande Donores también grandes O sea, cuando viene pateando la puerta Se llama violación a domicilio Así ha dicho mamá Pero al vecino no le hemos preguntado si ha violado con condón O sin condón ha violado Aquí venga mamá De repente la casa va a parar casas chiquititas Así Muy bien Jesús, madre ¡Ah, regresamos a mi plata! Pero no hay que tener miedo ahora No, 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 macho Ruta, ponte muy fuerte Otra vez la puerta cerrada Es fuerte ¡Brum! Ahí estás de nuevo, India Un momentito, señor ¿Su padre, su madre no ha enseñado sus buenos modales? En primer lugar Se toca la puerta En segundo lugar Se pregunta a quién se busca su choto y mierda Tercer lugar Fuera de mi casa Está bien, está bien Fuera de mi casa ¿Qué tal las oranas a tres? ¿Quién es? Yo Emeterio Suárez ¿Usted no sabe leer? Al costado dice Tu caso tembre Tiene timbre y no tiene para pagarme Walter ¿Qué cosa crees que me tembre esto, poto? ¿Ah? ¿Me tembre esto? No estoy para perder el tiempo He venido a cobrar lo que me debes, carajo ¿Qué cosa, señor? Lo que me debes Un momentito, señor Me debes tres mil dólares ¿Qué? ¿Usted se ha... Se ha caído de lengua Sin célebro Ha venido acá ¿Qué cosa tienes hoy, ah? Me debes tres mil dólares ¿Sí o no? Señor, señor No me guaba, no, por favor Semejante guagua ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Sale! Señor, no me guaba, no, ah ¿Dónde es hora? Ay, papacito, párate, párate ¿Y ahora? ¿Y ahora? Dale, eso da ahí Págame lo que me debe los tres mil dólares Ya, señor Ya, ya, está bien Yo le debo ya Última hora Yo le debo Ya Yo le debo, señor ¿Está bien? Págame ¿Tienes algún rocomento Que te acredita que yo te debo? Ah, chola Yo te he prestado Porque necesitabas urgente No hay ningún papel ¿Tienes testigos? Tú No, esa fecha yo no he nacido todavía Ahí está No hay testigos, ya está bien No hay papeles No hay testigos Por lo tanto ¡Fuera de mi casa! A mí no me vas a ver Esto no se va a quedar así Mañana mismo te voy a abrir un proceso judicial Y me la vas a pagar Y si no De una vez págame un... ¡Fuera de mi casa! ¿Qué he dicho? ¡Fuera de mi casa! ¡Dale, suena! ¡Fuera de mi casa! ¡Alco y mierda! ¡Dale, suena! ¡Aaah! 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 ¿Seguro este desgraciado con policía está venendo? Sí, ya está venendo seguro mamá ¡Ábrele, vábrele! ¡Aaah! ¡Vecina! ¿Cómo estás? ¡Aaah! ¡Pasa, pasa rápido! ¿Qué cosa quieres? ¡Vecina! ¿Qué cosa? ¡He visto ese que te cobraba! ¡Sí! ¡Iba renegando! ¡Sí, vecino! ¡Abe también hecho renegar! ¿Ha salido bien como te dije o no? ¡Sí, vecino! ¿Cuánto te has ahorrado por el consejo que yo te di? ¡Tres mil dólares! ¡Tres mil dólares! ¡Sí! A mí solo me tienes que dar cien dólares, nada más ¿Cuánto, vecino? ¡Cien dólares por el consejo que yo te di! ¿Tienes algún papel? ¡Pero vecino! ¿Tienes este gozo? ¡Él lo ha visto! ¡No, no, no! ¡Ya no he visto nada! ¡Pára, no, vecino! ¡Papeles hablan! ¡Kelka reman! ¡Tistego reman! ¡Fuera de mi casa! ¡Yo te he enseñado! ¡Pára, déme casa! ¡Kelka reman para él! ¡Dale su la cara! ¡Va a venir a casa! 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 Amigos, muchas gracias por estar presente con nosotros Muchas gracias a CTC, que sí se ve en el Cusco Y en todo el mundo se va a ver dentro de poco Gracias amigos, nuestro primer DVD de los Inca de la Risa Ojalá que les guste, disfrútenlo amigos ¡Gracias! 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 Pueblo del Fusco, para ustedes es este regalo que tanto nos pedían el DVD, con todo corazón. ¡Suscríbete al canal!